Universidad Panamericana Hasta hoy hemos visto el tema de las virtudes el papel que juegan en la vida de la persona y hemos visto también que hay algunas virtudes las cardinales en torno de las cuales giran todo el resto de virtudes y hemos visto también para que sirven las virtudes y hemos hablado un poco también del hábito que cuando un hábito es bueno se convierte en virtud y cuando un hábito es malo se convierte en vicio y que los vicios y que los vicios y habíamos dicho también que cada virtud tiene vicios por oposición y que hay vicios por defecto y hay vicios por exceso vicios por defecto son aquellos que por ejemplo un vicio por defecto respecto de la virtud de la generosidad ¿cuál será? la avaricia ¿cuál? la avaricia exactamente y un ¿existe vicio por exceso para la generosidad? ¿descifrar o no? no 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 ¿cuál es el vicio por exceso? ¿cuál es el vicio por exceso? yo creo que es el despilparro o el gasto sin medida no eso sería un vicio por exceso de la sobriedad no de la generosidad no hay ¿la irresponsabilidad? no 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 resulta que la generosidad es la única virtud bueno la generosidad y la caridad son virtudes que no tienen vicio por exceso y tiene y la justicia hablando de las de las de las virtudes cardinales la justicia por ejemplo ¿qué es la justicia? ¿quién recuerda? darle a cada quien lo que le corresponde constantemente ajá entonces un vicio por defecto de la justicia sería ¿qué? la injusticia ¿no? es decir no darle a cada quien lo que le corresponde y por exceso ¿cuál sería? darle a cada quien más de lo que le corresponde ¿y eso se llama? cuando yo le doy a alguien más de lo que le corresponde ¿se llama? generosidad ¿sí? entonces no es vicio por exceso ¿sí está claro? en cambio hay otras virtudes que sí tienen vicio por exceso muchas otras muchas casi todas las virtudes tienen vicio por exceso por ejemplo la virtud de la laboriosidad ¿qué vicio por exceso podría provocar? ¿por el mismo? ¿el perfeccionismo? exactamente más que el perfeccionismo podríamos decir que este ¿cómo se llama? la escrupulosidad ¿no? o también incluso puede derivar en otro vicio que puede ser la adicción al trabajo ambos son vicios por exceso y que no le vienen bien a la persona entonces dicho esto de las virtudes vamos a hablar entonces ahora el tema de hoy es filosofía de la persona filosofía de la persona ¿a qué creen ustedes que se refiera este título de filosofía de la persona? ¿qué se puede hacer filosofía de otras cosas que no sea la persona? ¿qué opinas? de la sociedad ¿de la sociedad? ¿de qué más? de la vida de una organización de una organización incluso la filosofía es un tema común a cualquier ente sobre cualquier ente se puede se puede hacer filosofía sin embargo el hombre tiene tiene ciertas peculiaridades con respecto del resto de la creación peculiaridades que le son propias y hemos visto algunas que son la inteligencia y la voluntad pero vamos a hablar ahora desde el punto de vista filosófico ¿qué peculiaridades tiene? por ejemplo no existe otro ser en la creación que sea capaz de hacerse preguntas acerca de sí mismo por ejemplo una mesa no se pregunta ¿a quién soy yo? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? un animal tampoco pues a una vaca nunca se ha preguntado eso ¿quién soy yo? ¿a qué he venido a este mundo? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? pues no en cambio el hombre el hombre sí que se pregunta esto se pregunta esto con bastante frecuencia y entonces esto lo hace un ser peculiar dentro de la creación porque además además de preguntarse por el resto del mundo se pregunta cosas acerca de sí mismo pero hay todavía mayor profundidad en esto porque el hombre cuando se pregunta cosas acerca de acerca del hombre se está haciendo preguntas acerca de sí mismo ¿no? es decir cuando el hombre dice el hombre es mortal ¿qué está diciendo? soy mortal hablábamos la vez pasada acerca de los límites que tenemos una libertad acotada una libertad limitada yo les preguntaría ¿y cuál es el límite supremo del hombre? la muerte ¿la muerte? ¿por qué? pues te mueres y se acabó te mueres y se acabó ¿tienes control sobre la vida y la muerte? no no, no tienes control sobre la vida y no tienes control sobre la muerte y entonces resulta que ¿qué pasa entonces cuando morimos? habíamos dicho que somos cuerpo y espíritu o sea mi cuerpo es parte de mí mismo ¿no? yo no digo por ejemplo a mi cuerpo le duele el dedo gordo de la mano izquierda no decimos a mi cuerpo le duele a mí me duele ajá porque yo soy o sea mi cuerpo es parte de mí mismo ¿sí? somos cuerpo y espíritu y cuando morimos ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué? será una separación entre cuerpo y espíritu ajá y caemos en algo que no está del todo definido los que somos creyentes pues los que somos católicos sabemos qué es lo que pasa ajá porque le creemos a alguien que nos ha dicho qué es lo que pasa cuando morimos pero los no creyentes podrían decir bueno se murió mi cuerpo ¿y ahora qué? ¿ahora quién soy yo? ¿no? ¿soy solo alma o qué? y entonces en ese sentido es que la muerte la muerte constituye el límite quizá más incomprensible de mi propia existencia para quien entonces fíjense cuando mi muerte tiene un sentido entonces mi vida tiene un sentido si mi muerte es un sinsentido entonces mi propia vida será un sinsentido ¿sí? hacíamos comparaciones también entre el hombre y distintos seres de la creación el hombre la mayor capacidad que tiene el hombre a ver vamos a hablar de varias capacidades que tiene el hombre y que lo diferencian del resto de la creación ya dijimos inteligencia voluntad pero eso me sirve para muchas cosas entre otras cosas me sirve para captar ideas que son abstractas por ejemplo yo les diría ahorita cierren los ojos y ustedes cierran los ojos cierren los ojos cierren los ojos sin miedo imagínense una mesa ¿ya se la imaginaron? Denise ¿cómo es tu mesa? de madera ¿qué más? redonda ajá ¿qué más? cuatro ajá y ya muy bien Mónica ¿cómo es tu mesa? rectangular rectangular ¿qué más? cuatro pandas ajá de madera desgastada de madera desgastada muy bien a ver ¿quién más? Isabel ¿cómo es tu mesa? rectangular de plástico ajá cuatro patas larga ajá muy bien ¿tu mesa cómo es? ¿cómo es? rectangular de vidrio cuatro patas también ajá oigan parece que no han entendido ustedes lo que es mesa ¿se dan cuenta de las descripciones tan distintas que me hicieron? yo les pedí que se imaginaran una mesa ajá y cada quien se imaginó una mesa distinta sin embargo lo interesante de esto es que todos entienden perfectamente el concepto de mesa ya sabemos que está compuesta por una cubierta unas patas básicamente y todo lo demás pues ya es artificio todo lo que nosotros queramos queramos ponerle eso se llama pensamiento abstracto o sea podemos captar la esencia de las cosas el mismo ejercicio podríamos hacerlo con una silla con una manzana con lo que sea y casi todos y todos captaríamos la esencia aunque nos la imaginaríamos distinta ajá ¿qué otra cosa es capaz de ser el hombre? es capaz de entender conceptos no materiales ¿si se entiende esto? ¿como qué? por ejemplo la felicidad ¿qué más? la libertad la libertad o sea somos capaces de entender esos conceptos ¿verdad? tan somos capaces tan somos capaces que ahorita nos vas a decir ¿qué es la felicidad? y tú nos vas a decir ¿qué es la libertad? a ver viene de ahí tan somos capaces que ahorita nos vas a decir ¿qué es la felicidad? y tú nos vas a decir ¿qué es la libertad? a ver viene de ahí ¿qué es la felicidad? tener lo que quieres ¿eh? tener lo que quieres en todos los temas a ver dice felicidad felicidad entonces dices tener lo que quieres ok ahí está un concepto de felicidad ¿quién no está de acuerdo con ese concepto de felicidad? yo a ver ¿por qué? pues para ser feliz a lo mejor nada más es este sentirte pleno útil a ver tú me dices no, no, no felicidad tiene que ver con plenitud con utilidad ¿con qué más? con más que nada es este tener lo que quieres no creer lo que tienes ay a ver explícanos eso bueno yo he escuchado una frase que la felicidad no era hacer lo que quieres sino querer lo que haces es querer lo que hago no, no, no no, no lo que tú lo que quieres no, no lo que te y lo que quieres en la verdad en la verdad lo que quieres te en la verdad Gracias.